Y los gremios del Estado Apure en Venezuela invitan a todos los habitantes del Estado Apure para que salgan a las calles de la ciudad y apoyan a la gran movilización por la libertad del régimen de Nicolás Maduro, porque a partir de hoy inició la libertad de Venezuela. Los gremios del Estado Apure también llegaron hasta el puente internacional José Antonio Paez para apoyar a los militares que habían desertado, porque también les han violado sus derechos humanos en territorio venezolano. Decirle a toda la población venezolana que se encuentra fuera del país, reunirse en todas las ciudades, unirse por orden, por autorización de nuestro presidente Juan Guaidó, el cese de usurpación ya ha empezado. No es un golpe de Estado, es el restablecimiento del orden constitucional, es el cese de la usurpación. Nosotros desde fronteras nos encontramos unidos, nosotros desde fronteras nos encontramos organizados y listos, únicamente estamos esperando la unión de todo, de todo el país, lo que necesitamos es que toda la población salga. Siempre lo he dicho y lo seguiré manteniendo, si la desesperanza es aprendida, la esperanza también lo es. Así que a la población venezolana, por favor, salgan a las calles, llegó la hora de restablecer el orden constitucional de nuestro país. Los venezolanos que se encuentran en territorio venezolano siempre van a permanecer unidos por la libertad de Venezuela. Nosotros nos vamos a encontrar unidos y siempre respetando todo el apoyo de los países internacionales, de todas las organizaciones no gubernamentales para poder mantener todo el lazo positivo con todos los funcionarios. Es decir, nosotros nos vamos a mantener unidos esperando autorizaciones para dar, por medio de los funcionarios, ruedas de prensa, ampliarlo por parte de ellos que se encuentran a la espera. Los venezolanos solo esperan que se restablezca el orden constitucional de su país. La idea de nosotros es restablecer el orden constitucional, que Venezuela recobre absolutamente la libertad, unidos, todos juntos. Los venezolanos que se encuentran en el departamento de Arauca solo esperan la autorización desde Caracas para ingresar a Venezuela por las zonas de frontera. Estamos a la espera de Caracas, que Caracas nos manden información para poder nosotros seguir brindando acciones contundentes, acciones positivas para poder nosotros ingresar al país de Venezuela, pero en libertad, unidos, en paz. También exigen que se les respeten los derechos humanos en Venezuela para regresar a ese país. Las condiciones que nosotros necesitamos para nuestro país es que se respeten los derechos humanos. Que el gobierno usurpador de Nicolás Maduro salga ya inmediatamente del poder y que los militares, por favor, absolutamente a todos ustedes que son funcionarios públicos de seguridad, por favor, únanse al pueblo. Ustedes tienen familias, ustedes tienen hijos, hijas, familiares dentro y fuera del país, que se encuentran preocupados, que se encuentran amenazados. Por favor, pónganse del lado del pueblo. Los migrantes venezolanos que han llegado a Colombia han recibido la mano amiga de los colombianos. La estadía de Arauca ha sido muy grata para los funcionarios que han puesto del lado de la presidencia de nuestro presidente Juan Guaidó. Han recibido total atención por parte de los organismos no gubernamentales. Se encuentran recibiendo gran atención para todos. La población del Amparo y Guadualito del Estado Apure se encuentran organizados para el apoyo al presidente interino Juan Guaidó. La población del Amparo, la población de Caucahuita, la población de Guadualito, todo el municipio de San Fernando de Apure, todo el Estado de Apure se encuentra organizado. La represión ha empezado, se encuentran militarizadas algunas zonas oficiales donde la oposición se ha mantenido, pero las organizaciones del pueblo se han encontrado unidas y es decir, todos, todos están buscando la manera de salir a las calles porque ya Venezuela está cansada. Llegó la hora del cese de la usurpación. Por último, aseguró que desde hoy inició la Operación Libertad de Venezuela. Desde hoy ha empezado ya la Operación Libertad. El primero de mayo se adelantó la fecha para el día de hoy. Todos se deben de encontrar en las calles, todos van a salir a las calles desde ya. Los militares venezolanos que desertaron hacia Colombia se pondrán nuevamente a la orden de Venezuela cuando salga el presidente Nicolás Maduro del poder. Los funcionarios se encuentran totalmente unidos para poder mantenerse, para poder estar del lado del presidente Juan Guaidó porque ellos se vinieron para Colombia únicamente con ellos. Desconocer el gobierno usurpador de Nicolás Maduro Moros y ponerse del lado del orden de la Constitución Venezolana, de nuestro presidente Juan Guaidó y del lado del pueblo. Por el momento, los militares venezolanos permanecerán en el Puente Internacional José Antonio Páez esperando la orden desde la capital de Venezuela.